Hola, bienvenidos a la cocina de Tia Chofi, aquí de vuelta con ustedes, con mis recetas. Les quiero enseñar a hacer una salsa picosa de puro chile de árbol, cebolla y 4 dientes de ajo. Esto es lo que vamos a ocupar para nuestra receta. Y tenemos sal al gusto, aceite, también tengo aceite que voy a usar para creer los chiles. Ahorita vamos a dorar los chiles en aceite. También los vamos a rebanar un poquito para que se nos cozan más. En medio del ajo tiene una, tiene una como cirita que yo se la quito para que no de agruras. Así vamos a cortar los 4 ajitos, los dientitos. También la cebolla la vamos a hacer en pedacitos como ustedes lo quieran rebanar. Yo lo rebano así, la voy a cocer. Primero voy a echar los ajos y la cebolla en aceite. Aquí tengo ya listo mi sartén, voy a echarle aceite, voy a echar mis ajos. Y ahorita he hecho la cebolla, mismo enseguida luego. La cebolla, la cebolla hasta que quede ya suavecita. Voy a echarle a la cebolla, lo que le baja es un poquito lo picoso. Y aquí tengo mis chiles. Chiles ustedes pueden echarle, yo para esta receta le voy a echar lo que casi es como la mano. Esto es de chile. Y vamos a mañar, a mañar, que se me incorporen aquí bien, bien que se queden doraditos. Ya que miren que están doraditos, ya los sacan y los dejan a su licuadora para molerlos. Y aquí le echamos sal, una cucharita de sal, la que gusten, y agua. Y aquí está nuestra salsa, así es como queda. Está picoso, la pueden usar para el pozole, yo la uso mucho para el pozole. Y también la pueden guardar y no se les echa perder. Es nuestra salsa, espero que les guste. Me den sus comentarios y hasta la próxima. Buen día.